Bueno, pero para llegar a este domingo, los candidatos están quemando sus últimos cartuchos, están aprovechando cada minuto y cada concentración para convencer a los todavía indecisos. Vamos a las actividades de los candidatos favoritos para estos comicios históricos en Venezuela. Hugo Chávez hizo una parada en Yaracuy en la última etapa de su campaña denominada De Sabaneta a Miraflores. Frente a miles de simpatizantes, el mandatario prometió mayor eficiencia para luchar contra los graves problemas que todavía aquejan al pueblo venezolano, problemas que, según dijo, heredó del capitalismo. No volverá el imperialismo a gobernar a Venezuela y para eso tenemos que concretar la victoria popular el domingo 7. ¡Una arrasadora victoria! Por su parte, Enrique Capriles se reunió con sus seguidores en Mérida. En un discurso, el candidato opositor aseguró que la campaña política que ha desarrollado desde las primarias ha sido grandiosa e instó a los jóvenes a participar masivamente en las elecciones del domingo. El otro candidato dijo que votar por él es votar por Fidel Castro. Yo le digo a ustedes, votar por el flaco es votar por ustedes, por el pueblo de Mérida. Capriles aseveró que los venezolanos no creen más en el programa de gobierno de Hugo Chávez porque está lleno de promesas incumplidas.